Infórmate aquí con Dexter Santiago. Los reclusos de la cárcel de Igué intentaron linchar a un hombre que está acusado de violar y matar a una niña de 12 años, cuyo cadáver fue encontrado con varias heridas de arma blanca a orillas del río Chabón. Santiago Asensio, de 47 años, tuvo que ser trasladado de emergencia al hospital Nuestra Señora de la Altagracia, donde ayer era atendido por los golpes que recibió, además de que le quemaron sus genitales. La Policía Nacional informó ayer que Asensio fue apresado en San Cristóbal, cuando se desplazaba en una motocicleta Suzuki AX-100, en la que huyó desde Igué, luego de matar a la menor Darleneis Mercedes Bastardo, a orillas del río Chabón. La niña era hija de Víctor Mercedes Jiménez, de 48 años, quien reside en el sector El Obispado de Igué, y había denunciado en la policía, que el detenido se llevó a su hija el pasado sábado, alrededor de las 4.30 de la tarde. El padre de la menor dijo a los investigadores, que el detenido robó además la motocicleta, en la que se desplazaba en San Cristóbal cuando fue detenido, a un hermano de la menor ultimada. Espero y le haya gustado el video, dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal, que eso me ayuda a que el canal siga creciendo, y así estaremos en contactos cuando suba un video más.